Ya los vengo de nuevo Cuando te veo Me imagino muchas cosas Te imagino conmigo en una casita Dándonos caricias Viviendo los años que me quedan de vida Porque eres una belleza de los pies a la cabeza Y me encantas princesa Dame tu amor Dame el calor De tu cuerpo bonito Chiquito y abultadito Miquita dame el cariño Mírame con tus ojitos Uyete vente conmigo Para darnos de besitos Ya no aguanto más mi amor Yo quiero contigo Y eres conmigo Vamos dando rienda suelta con tu amor Y mi amor Cuando te veo Te imagino muchas cosas Te imagino conmigo en una casita Dándonos caricias Viviendo los años que me quedan de vida Porque eres una belleza de los pies a la cabeza Y me encantas princesa Dame tu amor Dame tu amor Dame el calor Dame el calor De tu cuerpo bonito Chiquito y abultadito Chiquito y abultadito Miquita dame el cariño Mírame con tus ojitos Uyete vente conmigo Para darnos de besitos Ya no aguanto más mi amor Yo quiero contigo Si eres conmigo Vamos dando rienda suelta con tu amor Y mi amor ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video